hola qué tal amigos de clara network sean bienvenidos a esta nueva serie de video tutoriales que he denominado como tutoriales varios en el que vamos a realizar varias tareas como administración de hosting creación de correo electrónico base de datos entre otras actividades que vayan surgiendo de los comentarios que ustedes vayan colocando en la parte de abajo me gustaría también pedirte el apoyo para que te suscribas a mi canal y actives el icono de la campanita para que recibas todas las notificaciones de todos los vídeos nuevos que vayamos generando en este primer vídeo vamos a crear una cuenta ftp en nuestra cuenta de cpanel que nosotros tengamos contratado con alguno de nuestros proveedores de hosting en mi caso yo tengo como proveedor a godaddy para poder acceder a mi cpanel voy a colocar en la barra de dirección el dominio que yo tenga configurado en mi servidor clara networks punto net en este caso seguido de la palabra cpanel voy a colocar el usuario y la contraseña que tenga yo dada de alta ahí en mi cpanel en mi servidor coloco el usuario coloco la contraseña y automáticamente me va a redirigir a un apartado especial en el que yo voy a poder administrar mi servidor tengo la sección de archivos preferencias base de datos dominios correo electrónico algunas métricas opciones de seguridad software avanzado y aplicaciones web aplicaciones web que nosotros podemos instalar en nuestro servidor con un solo clic y en muy poco tiempo muy bien para la creación de un nuevo usuario ftp voy a irme aquí en este apartado de archivos aquí tengo la opción de ftp cuentas o cuentas ftp accedo voy a colocar un nombre de usuario para iniciar sesión en esta ocasión vamos a colocarle el nombre de tutoriales varios así se va a llamar nuestra cuenta ftp tutoriales varios arroba que laera networks punto net acá voy a colocar una contraseña voy a confirmar esa contraseña y dependiendo de los datos que yo coloque de los caracteres o números que yo coloque me va a aparecer en la parte inferior el tipo de seguridad que tiene mi contraseña para hacerlo más fácil voy a generar la cuenta de la contraseña de la contraseña. una contraseña dándole clic a este botón generador de contraseñas acá tengo la contraseña la copio y doy clic a este botón o esta opción donde dice que he copiado esta contraseña en un lugar seguro esta cuenta ftp la voy a dejar disponible para ustedes por si quieren subir alguna información alguna carpeta algún archivo sin ningún compromiso yo se las voy a pasar el usuario es tutoriales varios y la contraseña la que ustedes ven acá voy a usar esta contraseña se coloca en ambos lugares y el directorio que voy a tener vigente para este usuario llamado tutoriales varios es diagonal home diagonal oscrucito1 diagonal public html diagonal tutoriales varios es decir dentro de mi servidor existe este directorio y acá tengo la nueva carpeta el nuevo directorio que acabo de crear con este nuevo usuario y es a ese directorio donde ustedes van a poder acceder con este usuario y la contraseña que ustedes ya vieron la cuota el espacio que voy a dejar para este este directorio es de 2 gigabytes por lo tanto ustedes tienen disponible ahí 2 gigabytes para subir información y una vez colocando estas opciones voy a darle clic al botón crear cuenta ftp se crea la cuenta en la sección de cuentas ftp acá tengo la cuenta que acabo de generar me voy acá a configurar cliente ftp y ahí vemos los datos para acceder con la cuenta de este cliente ftp las voy a copiar y las voy a colocar también en este blog de notas para concentrar toda la información necesaria para poder configurar en el siguiente vídeo con el cliente file sila cliente ftp file sila y subir a este directorio un archivo el nombre de usuario ftp es tutoriales varios arroba claranetworks.net el servidor ftp es claranetworks.net y el puerto ftp que voy a utilizar es el puerto 21 con esta contraseña y listo muy bien pues vamos a dejar hasta ahí este vídeo en el que aprendimos a acceder en primer lugar a nuestro cpanel a crear también una cuenta ftp una cuenta ftp que va a estar disponible para todos ustedes con las credenciales que ya vimos acá en este documento en el siguiente vídeo vamos a conocer el proceso para acceder desde el cliente file sila a nuestro directorio ftp remoto y subir cualquier documento no quiero despedirme sin antes solicitar tu apoyo para que te suscribas a este canal le des like al vídeo y actives el botón de la campanita nos vemos hasta el siguiente vídeo y ¡Suscríbete!